Y ahora quiere volver, y ahora quiere volver Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Esta no es una hora de llamar Al menos que me lo quiera mamar Que quiera aprender, que quiera quemar Pero tú no eres una cargachan Contigo no me tiro Que si no las reyes se me fallan De noche te borraré, espero te borrar Espero te borrar, mi vida te borrar Y ahora quiere volver Nada, tú lo puse de poder Pero no se va a poder Te va a dar con noche, te va a amar